Aquí comienza El microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina Microsonoro informativo de Contra Radial Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana Finalizó el ciclo de capacitaciones sobre administración y gestión cooperativa El pasado sábado 2 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Neuquén La séptima y última jornada del ciclo de capacitaciones sobre administración y gestión cooperativa A cargo del licenciado Leandro Miret En esta oportunidad el tema tratado fue modelo de gestión cooperativa La misma contó con la presencia de unas 20 personas En representación de diversas cooperativas de trabajo, vivienda Y otros organismos de la provincia de Neuquén y Río Negro El SECOP y la CTA realizaron una jornada de formación cooperativa en Olavarría La misma se enmarcó en un programa de formación técnica en cooperativismo Que se desarrolla en distintos centros de formación y escuelas de oficio de la provincia de Buenos Aires En la jornada el SECOP tuvo a cargo dos talleres Sensibilización Cooperativa y Libros Sociales Noticias Cooperativas Radiofónicas Ariel Huarco fue elegido para integrar el Consejo Mundial de la ASI El presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina COOPERAR, Ariel Huarco Fue elegido para integrar el Consejo Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional ASI Su candidatura fue impulsada por COOPERAR Y apoyada por el cooperativismo argentino y de América Dando muestras de esto, una delegación integrada por representantes de la CNST El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos FECOTRA, FAES y FASE Acompañó al candidato al territorio sudafricano Donde se desarrolló la Asamblea General Además, la presidenta del Comité de Juventud de COOPERAR Gabriela Bufa Resultó electa para encabezar el Comité Mundial de Juventudes Escuchamos a Ariel Huarco, presidente de COOPERAR Y miembro elegido para integrar el Consejo Mundial de la ASI Significa realmente un lugar de privilegio para el cooperativismo argentino No solo para representar el cooperativismo argentino, sino de toda la región En un contexto internacional que permite discutir aspectos más importantes Que tienen que ver con qué es lo que se piensa o qué es lo que se intenta desarrollar En el cooperativismo mundial de aquí en adelante, en los próximos años Entiendo que hay un contexto diferente El mundo está buscando respuestas que hasta ahora no le han sido dadas Y está poniendo el ojo, la mirada en un sector de la economía diferente En un sector de la economía social y solidaria Que está representada principalmente por las cooperativas, por las mutuales Y que espera de ellos esa respuesta que hasta ahora le ha sido negada Y que ha ocasionado que la mitad de la población mundial esté por fuera de la economía Que haya una crisis global, que haya problemas de empleo Y que en definitiva se haya corrido a la persona, al ser humano Del centro de la escena, se haya puesto al capital, al dinero en el centro de la escena Con los riesgos que ellos conllevan, la destrucción del hombre y del planeta Las cosas no suceden porque una o dos personas se lo propongan Nuestros cargos en este consejo son el producto de un trabajo Que se ha venido desarrollando durante muchos años Y en el cual hay cientos de personas trabajando Y miles de personas representadas Que se sienten identificadas con esta, millones diría Con esta forma de trabajar El caso de Gaby Bufa, que es a quien haces referencia Que sea una joven, mujer, argentina, presidenta de la juventud De la Alianza Cooperativa Internacional No es algo que se pueda lograr fácilmente Se debe al trabajo de varios años, de muchos años De un montón de jóvenes, de un montón de grupos de jóvenes Y en nuestro país, luego en América Que pusieron como meta que América tuviera A la presidenta de la juventud a nivel internacional Y bueno, ahora están siendo visibles los resultados Pero el trabajo viene desde mucho tiempo atrás Cuando hablamos de cooperativismo Todos sabemos que el cooperativismo se vive Y se vivencia de diferentes formas En los diferentes lugares del mundo Bueno, lo que intentamos es llevar esta mirada Si se quiere regional, si se quiere nacional De esta forma de construir una sociedad diferente FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación De la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA Y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada Para consultas y contactos Envía un correo a Info arrobaficotra.org.ar